Las consecuencias de la transición ecológica en los medios de vida de los SAMI, así como el impacto de la guerra en Ucrania, son algunos de los temas con los que lidia Elmeret, jefa de la Unidad de la Unión Europea en el Consejo SAMI. Es importante reconocer al pueblo SAMI como una población que vive a través de varias fronteras nacionales y que somos un pueblo que nunca ha estado en guerra con nadie. Hay que entender que los estados nacionales no están hechos por nosotros, solo han obstaculizado nuestra cultura. Y en este momento la guerra de Rusia contra Ucrania ha ejercido una presión adicional en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas del lado ruso, y eso es un reto. También es injusto ejercer ese tipo de presión sobre nosotros para que optemos por no ayudar a nuestros hermanos y hermanas del lado ruso a fin de cumplir con las sanciones. Estamos en medio de una crisis climática y parte de las soluciones que nos ofrece la comunidad internacional supone una invasión de nuestro uso de la tierra. Por ejemplo, los parques eólicos, las turbinas eólicas, hay centrales hidroeléctricas o minas que se están creando como parte de la transición verde. Pero creo que debemos ser conscientes de que estos retos o las nuevas soluciones están ejerciendo una presión adicional sobre el pueblo sami. Y si observamos a nivel mundial, vemos que las zonas con mayor biodiversidad se encuentran en zonas donde los pueblos indígenas gestionan sus recursos naturales. Así que yo diría que somos parte de la solución, pero tenemos que asegurarnos de que formamos parte de los debates y las decisiones.